La previa de la fiesta del Fortín Castelli que está prevista para 19 y 20 de febrero, si Dios quiere, como ustedes podrán observar, está todo el predio en plena preparación y con eso nos encontramos con gente del Fortín justamente para que nos cuente los detalles. Fernando Cuti Castro, bueno, el gusto de estar compartiendo esta nota con vos. Buenas tardes, el gusto de nosotros de tenerlo a ustedes acá, así que bueno, la verdad que sí, estamos en pleno preparativo para lo que va a ser la fiesta el 19 y el 20, si Dios quiere, de febrero. ¿Una previa que demanda mucho tiempo y muchísimo trabajo? Sí, la verdad que sí, bueno, ustedes han visto que se está renovando el campo en general, lo que es la parte de alambrado, el campo en general, lo que es la parte de los baños, todas esas cosas, así que estamos con mucho trabajo, a más del preparativo lo que va a ser la fiesta, el preparar, armar todo el campo nuevo, ¿no? ¿Todas las obras para poder ofrecer buenos servicios? Sí, la verdad que sí, nos habíamos propuesto este año de poder hacer los baños con ducha, hacer baños nuevos y bueno, hay cosas que no vamos a llegar todavía porque queríamos hacer un playón para hacer una bailanta y todas esas cosas, se terminó de cerrar el galpón, pero bueno, todo lleva tiempo y también plata y bueno, de a poco lo vamos haciendo, también sabemos que tuvimos dos años parados sin poder hacer una fiesta y bueno, hoy por hoy estamos, creo que con todo el furor para el 19 y el 20, ¿no? Poderle brindar todo lo mejor al público. Bueno, contanos un poco de cómo se va a desarrollar la fiesta. El día sábado, bueno, los pialadores van a tener que llegar todos en la mañana, sabemos que la pialada es por el campeonato de Cochiludoña, en lo cual son equipos de cuatro personas, se va a cobrar mil pesos el lazo y va a haber 150 mil pesos en premio. Eso va a ser a partir, se van a anotar hasta la una de la tarde, una y media, vamos a estar largando la pialada, si Dios quiere. En cuanto termine la pialada tenemos una rueda de grupa, categoría grupa, con cuatro caballadas, cuatro potradas de Mario Contrera, Néstor Sosa de La Plata, Fanny Margarich y Mandarino. Sí, señor, eso va a ser los potros que van a estar, va a haber 32 potros en rueda categoría grupa, que eso es por invitación. Se han invitado jinetes dentro de todo lo más conocido de lo que es la zona nuestra. Y bueno, al culminar la rueda de grupa vamos a estar con el tema de la prueba de rienda, una prueba de rienda de potros que está muy comentada, en lo cual nosotros habíamos puesto 500 mil pesos, son unos potros que se agarraron para 5 o 6 fiestas. Y nosotros repartimos los premios 300 mil pesos para el día sábado, y después se va a correr el domingo un repechaje por 200 mil pesos más el domingo a la mañana. Eso más o menos va a ser lo que va a ser el día sábado, cuando termine la prueba de rienda. Vamos a estar con un baile, que ya tenemos dos orquestas contratadas, que está Diamante 2 y el grupo La Vuelta. Y estamos viendo en un tercer grupo, que bueno, todavía no lo hemos confirmado, esta noche hemos confirmado un tercer grupo seguro, para tener el día sábado en la noche. ¿Tiene una entrada opcional para quienes vayan solamente al baile? Sí, nosotros el día, a partir del día sábado a la mañana, vamos a estar cobrando 1.500 pesos la entrada para los dos días de fiesta con el baile incluido. El sábado a partir de las 8 y media a la noche, las 9, se va a cobrar 500 pesos para todo aquel que quiera venir al baile. Así que la entrada al baile serán 500 pesos y después el día domingo ya se va a cobrar 1.000 pesos nada más. Porque bueno, cobramos 1.500 el día sábado, porque son dos días de espectáculo más el baile. Y el día domingo también tenemos un baile a la noche, así que creemos que es una entrada muy cómoda, muy barata. Y el día domingo cobraremos 1.000 pesos, en general. ¿Una entrada accesible para toda la familia? Para toda la familia, que puedan venir a ver lo que es el espectáculo del día domingo y quedarse al baile también en la noche. Bueno, en cuanto al domingo, el espectáculo también es muy completo, muy tentador. Sí, la verdad que sí. Este año, en conversaciones de un lado o del otro, entre todos los chicos de la comisión, decidimos por ahí poder agrandar un poco lo que era la fiesta del Fortín Castelli. Y el día domingo, bueno, te lo voy a volver a repetir, tenemos el repechaje a las 7 y media de la mañana. Vamos a hacer una prueba de rienda de manso, en lo cual se van a cobrar 2.000 pesos el dentro y todo lo recaudado en premio. Y después de la prueba de rienda de manso, vamos a tener un entrevero de tropillas, invitamos entre 15 y 20 tropillas de la zona, que se han convocado para hacer una presentación de tropillas, entreveros, encierres y un montón de cosas. Bueno, lo que es presentar una tropilla entablada, ¿no? Un espectáculo que es muy lindo y que por ahí no es muy usual en las diferentes fiestas, un espectáculo costoso. Sí, la verdad que sí, que es un espectáculo que, lo que lo hemos visto en otros lugares, es un espectáculo muy lindo. Es costoso para la organización porque si bien para poder traer toda esa cantidad de tropillas hay que ayudar a la gente, todos sabemos que los tropilleros, la mayoría de los chicos que tienen tropillas son puesteros y empleados de campo, y bueno, hay que ayudarlos un poco para que puedan venir con los camiones, fletes y eso. Pero es un espectáculo lindo y que en Castelli hace muchos años que no se ve, porque en realidad yo no tengo mucha razón de la época, pero en el año 85, entre el 82 y el 85, 87, en Castelli se hacían las fiestas de las tropillas, que las organizaba Fortín Castelli. Y bueno, después por circunstancia de la vida, las comisiones se fueron desarmando y la fiesta de las tropillas no se hizo más, y bueno, después pasó las fiestas de las tropillas para otros pueblos, pero nosotros queremos ver si podemos reflotar un poco lo que es la tradición. Sin duda, si después de esta pandemia como que han vuelto con todo y han puesto, como decimos en el campo, toda la carne al asador. Sí, la verdad que sí, como te decía hace un rato, hace dos años que estamos sin fiesta, y bueno, Castelli, ha habido alguna fiesta en la zona, bueno, que ustedes han tenido en Dolores y ha habido fiesta en otros lados, pero creemos que para Castelli esta fiesta de dos días va a resurgir un poco lo que es el Fortín, ¿no? Porque nosotros le hemos puesto, como decimos, toda la carne en la parrilla, nos hemos esforzado en hacer tanto las pruebas de rienda, las pialadas, las tropillas, y bueno, en hacer las jineteadas. Creo que queremos brindarle un espectáculo bueno para lo que es Castelli y la zona, ¿no? Sin dudas, aparte, bueno, el servicio gastronómico, buenos asados, una cantina con precios módicos. Sí, sí, eso ya se está averiguando todo lo que es el tema bebida en distintos lugares, porque queremos que sean precios módicos, baratos, para que la gente pueda venir y consumir acá, ¿no? Sin dudas. Cuti, recordanos los números telefónicos a quienes se tienen que comunicar. Bien, lo que es, bueno, la coordinación general, por ahí estoy yo en general, pero somos toda la comisión, por ahí se pone un número de teléfono porque con alguien hay que comunicarse, con uno o dos, ¿no? Está el teléfono mío que es 2241, que está en todos los afiches, 2241, 45, 61, 38. Lo que es pruebas de rienda se comunican con Rolo, conmigo, que el del Rolo es 2241, 45, 61, 70. Y lo que es todo, lo que es tropilla, entablada, todas esas cosas, lo va a manejar Marcelo Rogeri, que la verdad que en este momento en la mente no tengo el número, pero sí, bueno, que nos vayan llamando, que se lo vamos a ir pasando, y otro teléfono que está en lista también, el de Eber de Cejas, que es el vicepresidente del Fortín, y también, si bien él por ahí no está tanto como nosotros, porque él está empleado en un campo y, bueno, muchos no andan por acá, pero sí están con el teléfono para todo lo que sea, jinetear, todas esas cosas, también está en la comunicación para el público, ¿no? Trabajan en conjunto y se van delegando las tareas para que se alivian un poco más para todo. Exactamente, para que se alivian un poco a todo. Y, bueno, y después, en general, lo tenemos a Héctor Carmusi, que es el secretario del Fortín, y en lo cual él se ha hecho un poco cargo de lo que es la parte de cantina, el baño, y todo lo que fuera, las cosas fuera del potrero del campo, de jineteada. Así que también cualquier cosa se puede ir comunicando con él, a veces por temas puestos y un montón de cosas más, ¿no? Bueno, la invitación abierta, por supuesto, para los pilcheros, los artesanos, que decoran también el predio. Sí, sí, la verdad que sí, la invitación es abierta para todo pilchero que quiera venir de toda la zona. Creemos que va a ser algo que les sea cómodo para ellos, un lugar cómodo y barato para que puedan venir, ¿no? Están todos invitados, los pilcheros, que llamen, que vengan, consulten, pero que los queremos tener a todos los que podamos tener acá, mayoría, mejor es. Cuanto más seamos, mejor. Mejor, exacto, porque todos sabemos que todos los espectáculos visten las fiestas, pero un pilchero también a veces, o pilchero, artesano, lo que es gastronomía, todo lo hace a la fiesta porque estos son fiestas en familia y todos podemos trabajar, ¿no? Sin dudas. Bueno, 19 y 20 de febrero, si Dios quiere, la fiesta es en Castelli, bueno, con Rolo, que está a cargo de todo lo que es la prueba de riendas, con Héctor Carmusi, que tanto colabora, y con el presidente, Cuti Castro, con quien conversamos, en nombre de ellos, por supuesto, el saludo para toda la gente de la comisión. Y, bueno, la invitación abierta para el tercer fin de semana de febrero, los esperamos a todos en este mismo predio en el Fortín Castelli. ¡Gracias! ¡Gracias!